Con la copa engarzada de la pislázuli, espérala. Junto al estanque, junto a las flores de la madreselva y del atardecer, espérala. Con la paciencia del caballo enjaezado para los caminos de la sierra, espérala. Con la exquisitez del príncipe hermoso y refinado, espérala. Con las siete almohadas rellenas de nubes ligeras, espérala. Con el fuego femenino del incienso derramado, espérala. Con el perfume masculino del sándalo envolviendo el lomo del caballo, espérala. Y no pierdas la paciencia. Si llegase después de lo previsto, espérala. Y si llegase antes, espérala. Y no asustes el pájaro posado en su cabello. Y espérala. Deja que ella se instale, sosegada, como el jardín inundado de flores. Y espérala. Deja que ella respire un aire extraño para su corazón. Y espérala. Que levante el vestido, que aparezcan sus piernas, nube tras nube. Y espérala. Y acércala a la jimez, para que vea una luna láctea. Y espérala. Y ofrécele el agua antes que el vino. Y no mire ese par de perdices dormitando en su pecho. Y espérala. Y, como si la aliviaras del peso del rocío, roza suavemente su mano, cuando pongas la copa sobre el mármol. Y espérala. Y conversa con ella, como la flauta con la cuerda temerosa del violín. Como si fuerais los dos testigos de lo que un porvenir os tiene prometido. Y espérala. Ve puliendo su noche, anillo tras anillo. Y espérala. Hasta que la noche te diga. Ya solo quedáis los dos. En este momento.